Lágrimas, son lágrimas, del esponjuelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar Nos ponemos en modo musical y no pararemos por nada La mejor, más, 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 más música Que tú eras solo mía Que por ella yo me quise frecundiar Y vivimos como un dulce tan divino Todo el mundo comentaba nuestro amor Tus amigos envidian tu cariño Al de atrás, tu patada es tu sol Pero un día, regasó que nadie se muere Un caído y rompiste como tu amor Un caído y rompiste como tu amor Y rompiste como tu amor Pasado en deux ¡Suscríbete! Pero, ¿Vale? You want to drive to heilme? You want to drive to heilme? C'mon, girl No hay nada. No, it looks like. 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 No, it looks like.